El fantasma de André Breton Ciertamente, y es que solo en un país surrealista y muy respetuoso de la libertad de expresión y manifestación, sucede que los partidos causantes y productores de un país de pobres marchan para defender al país y su población de su máxima obra. Pero no digamos neoliberalismo, que les duele. Mientras esta minoría opositora se congratula de su reacción del día, desde aquí marchemos con las sabias ancestras que lucharon, pensaron y escribieron sobre la libertad y los derechos de las mujeres, dedicando sus vastas obras a la causa de la mitad de la humanidad. Empezando con la gran Rosario Castellanos, My Love, quien comprendió vivencialmente la opresión de indígenas y mujeres por igual. Escribió, La mujer debe romper los modelos que la sociedad le propone y le impone para alcanzar una imagen auténtica y consumarse en ella. Carol Hanisch y Kate Millett, tremendas estadounidenses, aclaran, Lo personal es político. Harto famosa frase que muestra la relación entre nuestra experiencia personal y el sistema como resultado de las estructuras políticas, dominadas por quienes creen. Conciencia para la resistencia. Elvia Carrillo Puerto, Súper adelantada política yucateca, a la que no le dedicamos este año también porque quién sabe, dijo, La igualdad de género no es un conflicto entre hombres y mujeres, es una lucha conjunta por la justicia. Ella lo entendió desde el siglo pasado, señoros. Simón de Beauvoir también honró la sororidad al decirnos que El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Frase que viene muy bien ahora que, precisamente, vivimos los tiempos de mujeres al poder político. Cabe destacar las palabras de las mujeres que estuvieron antes y que son harto necesarias en tiempos de intercampañas plagadas de fake news y misoginia. Así va esta mini marcha moneril, querido electorado, y a seguir todas con este tejido histórico de lucha internacional, genealógico y defensor. Chaito. 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 Chaito.